Washington, astrónomos parece que han atrapado a una estrella relativamente cercana a la Tierra, que estaba comiéndose, un planeta o mini planetas. ¿Te puede interesar? Fascinante hallazgo, NASA capta a posible volcán en luna de Júpiter. Un telescopio espacial de la NASA notó que la estrella de repente comenzó a verse un poco extraña el año pasado. Imagen ilustrativa, NASA te puede interesar. Científicos hallan más lunas a Júpiter. En total van 79. El observatorio de rayos X Chandra detectó que el hierro al borde de la estrella que tiene solo 10 millones de años, aumentó 30 veces y además se oscureció significativamente. Los astrónomos han estado observando a la estrella BB, en la constelación de Tauro, durante décadas y los niveles de hierro no fueron altos en 2015. La última vez que el telescopio Chandra lo observó, la estrella, llamada RVW Aura, está a 450 años luz de distancia, un año luces 5,9 billones de millas. Hans Moritz Gender, un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que, nunca había visto algo así, calificándolo de, mucho más extraño de lo que pensábamos que estaríamos viendo, nunca hemos visto ninguna estrella que haya cambiado su abundancia de hierro así, dijo. Gender dijo que una posible explicación simple es que la estrella se está comiendo un planeta o mini planetas, se analizaron otras explicaciones posibles, pero la más acertada es la de que la estrella está, mascando, los planetas. Las simulaciones por computadora muestran que puede suceder, pero nunca se había visto antes, dijo. Este podría ser un descubrimiento emocionante, pero la evidencia es circunstancial y no definitiva, dijo Avi Loeb de Harvard. La explicación preferida de Gender es especulativa, dijo Alan Bosch de Carnegie Institution of Science, un experto en planetas fuera de nuestro sistema solar. El estudio está en el Astronomical Journal del miércoles. En esta nota, impactante descubrimiento estrella planetas NASA.